En el año 95 la patria se vistió de gloria Y nombres como Tiwinsa, Coangos, Banderas y Cueva de los Tayos Se elevaron al altar de la inmortalidad Un frágil puente colgante conectaba a estos lugares históricos Hoy esa realidad ha cambiado La prefectura de Morona Santiago ha construido un puente de 130 metros Con tecnología de punta para mejorar el acceso a estos lugares históricos Fomentar el turismo, mejorar el comercio y la producción Para que nuestra gente viva mejor Así cumplimos con Morona Santiago y el Ecuador Gobierno Provincial de Morona Santiago El futuro se siente Morona Santiago me siento ciudadano Morona Santiago Morona Santiago Morona Santiago Morona Santiago Morona Santiago